hola amigos y manuel carmona y esto es mortal kombat móvil vamos a hacer la torre de link web y el jefe número 20 vamos a ir con esa jackie bridge cibernética saolin kunjin y reptil ágil y bueno pues éste está en fusión 3 tiene esas cartas no tenemos ninguna carta de esta delincuencia delincuencia no tenemos ni una todavía bueno vamos a ir con ese jackie bridge cibernético a ver si es suficiente para pasarlo con ésta y bueno pues el jefe número 20 in m es yo vamos a remitir al actil ágil vamos a darle un envenenamiento aunque parece ser que este no le afecta a nada voy a pinta aquí bridge bueno pues ahí está bueno vamos a ver nos quitan cartas de personajes de oro a ver que nos dan bueno pues una carta ya en fusión x pero nos dan 30 almas y 15.000 monedas por ello bueno pues aquí ya nos vamos a despedir con este con esta victoria y bueno pues ya está a la 30 ya no viene nadie y recordar que el día 20 el día 17 de febrero de este mes pues en una semana ya viene esa cacería de reliquias el día 17 de febrero hasta el 24 del 17 al 24 viene y bueno pues la 30 nos van a dar otra carta de personajes de oro aleatoria o sea para los que no tengan cartas de oro que estén empezando porque viene un poquito tiempo y no tengan de fusiones x le interesa bastante esta torre para conseguir personajes a los veteranos pues ya no les va a interesar tanto porque le van a salir repetidas y ya de esas que tienes en fusión x pero para los que no lleven mucho tiempo y no tengan de fusión x le va a venir muy bien porque aquí van a poder conseguir bastantes cartas y bueno amigos ahora sí aquí nos vamos a despedir espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así espero que os den like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia y y y y y y y y y